Buenas, buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Acá Martín, productor de Núcleo del Servicio de la Comunidad, como siempre, en otra nueva travesía con la grata presencia de forma digital desde el sur del país con María Ángela y Cele. Ahí es cuando hablan. Vale, ven. María Ángela, Núcleo. ¿Cómo están? Ya tenemos un taxi. Bien. Bien, ¿y usted? ¿Usted? ¿Puede tuitear? A ver. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué estamos haciendo? Música clásica. ¿Por qué? No sé. Para un documental la vamos a usar para parte de un documental y después la vamos a usar para una musicalización que se llama Sombras del Privilegio que es de la materia, bajo la materia de TV y Convergencia Digital de la carrera de medios audiovisuales estamos Cele Morillo y María Ángela Velázquez. Solamente los tocó. Ahí está. Carrera de medios, ¿qué? Medios audiovisuales. Medios audiovisuales. Ah, ¿están haciendo licenciatura en audiovisuales? Sí, ya sabes. ¿Son cuatro años? Cinco. Cinco años. Sí. Y tienen título intermedio, me quiero imaginar. ¿Cómo? Dos años y medio les dan un título intermedio. O nada. Se está trabajando eso. Se está trabajando. Se está trabajando. O sea que, o sea, hasta los cinco años no tienen título. Claro. No. Eso está muy mal. Solo mal. Tendrían que darles un título. Pónganse las pistas. Sí, obvio. Hagan quilombo. Sí. Quiero mi chelo. Se está trabajando eso. Para los que se huye. Bueno, conducción clásica de violín. Violín principal, cello, violines de base. Tendría que hacer la misma melodía que hace esto con cellos. En la siguiente vuelta la hago con cellos. ¿Dónde está? Chelo y viola. Viola y cello. Chalo. Un poco la pantalla, sí. Uno, dos, tres. Tres. Copio y pigo. Pigo. A ver. Queda mucho mejor ahí. Queda mejor. Sí, no. Ahí está ahí. Chelo. A ver. Voy a cambiar el modelo del cello hasta que encuentro uno que se adapte a lo que necesito. Ah, ahí está. Ah, ahí está. y debería agregarle como acá unos que ya se sostengan más claro pero recuerda que para claro, va agarrando más fuercita un poco más ya a la mitad de la canción y le podemos dejar un espacio en el medio como si fuese un tipo de de estrofa ¿viste? pero chiquito como que así puede ser acá viene la melodía acá cuando entra este es el punto en el que explota el minuto después de acá debería repetirse dos veces y después si pasamos claro me parece le cambio la melodía principal acá acá le cambio la melodía dejo las de base dejo la base con otra melodía de estrofa y después vuelve a tope dos vueltas y tenemos lo de esa es la trompa y acá vuelve la toma claro un poquito más rápido ay genial ¿y tiene que ir más rápido al final? la última estrofa ah, más rápido poquito más rápido y como que ¡tín! claro, un pelín más pero al final solamente viste y se puede sostener una pero al final eso espérame que a ver si esto está bien y se lío ay, yo estoy así voy a salir así en internet no, es que no es que no les claro no tengo manera de de replicar la cámara en el video ese es el problema a ver espérame que esperá que me mandé un lío acá uy, qué lío que me mandé espérame, vamos para atrás para atrás para atrás para atrás duele pasar pasas que cozan a ver, acá ahora sí tengo hambre en la casa de Cele en la casa de Cele siempre me da comida alimente por favor a la señorita María Ángela que vaya acelerándose de a poco ah, mirá esto es pentagrama mirá que loco es así que no me lo esperaba no hay necesario saber pentagrama a ver a ver los pentagramas a ver demencial ¿cómo hago para seleccionarlos todos? no tengo ni idea pero me encantan ve los pentagramas ven, Aguara qué loco no sé cómo en realidad estaría más interesante ver esto claro quiero ver esa subida acá ah, mira soy todo un Mozart me encanta bueno eso me lo puedes pasar después para que después no sé ni cómo entré a la sección ahí se hace el oro ahí se hace el oro verá ahí va y ahí cierra bien, bien le quedaría una nota por ejemplo ahí todos hacen la misma nota puede ser una que dice algo de eso para la estrofita ehm ya me hubieran cortado la mano en el conservatorio ya me hubieran dicho que vaya a la guerra me equivocaba de esa forma tenemos un proyecto espectacular la verdad la verdad viene muy bien esto viene esto sí, está bueno de todas formas guarda lo que capaz no sirva para una canción algunas notas sí yo guardo todo tengo todo tengo cosas del 2013 todavía en el disco guarda sí, me habías dicho guardo todo la verdad la verdad es que me encanta la orquesta y ahí debería estirar más y ahí acelera al final la última acelerada de tiempo acá estaría bueno meterle un piano la orquesta Martín también piano no no sé todavía ya vayamos a Celle para tomar la decisión entre ambas bueno orquesta bien no 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 digo lo yo estaba diciendo orquesta por esto ah pero echando bromo bueno mirá hay que agregarle porque tenemos la primera conducción de violín que pasa que el tema me arranca en el minuto 22 no entiendo por qué igual no quiero tocar la maqueta de tiempo no la quiero mover así que lo voy a arrancar acá en el minuto 20 en el segundo 22 o sea que me falta otra vuelta más es que se repite a veces y que vuelva al inicio que cierre como en el inicio gracias gracias y y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí te mandé un violín Ahí te mandé un violín En el chat Que suena En el chat te mandé uno Es uno solo Ese También podría ir Eso está al final Con otra nota ¿O no? O sea, está en toda la nota Ese mismo le puedes agregar La misma nota Más grave o no Sí, pero Voy a agregar la tuba porque ya me lo veo Venir que esto va Mi cuerpo me está pidiendo agregar Una tuba No entiendo por qué tengo que agregar una tuba Yo confío en ti Yo confío en mi impresión Sí, ok Dios mío Para el final Voy a agregar la tuba me gustó me gustó pero bájale un poquitico a la tuba va más baja claro, claro para que no empaque el otro me fascina para que le ponga una sordina filtrarlo más, dices no, no, viste que a veces a los instrumentos de bronce le ponen como una cosa en frente que tapa eso es la sordina, va acá pero filtra un poco más, ¿no? claro le corto un poquito las frecuencias así no me quedan no está debajo ya está mal Y me falta una cosita más y ya lo tengo Porque después hay que ir a... ¿Sabes qué, Martín? Decime En esa partecita que está ahí Puedes hacer un pelín más rápido Un pelín en la última O va a quedar más Lo puedo acelerar más si querés Un poquitico más eso al final Acelerar un poquito más Le agregó la tuba, ¿no viste? Le agregó la tuba, la tuba Tenía que estar cuando le agregó la tuba La tuba Sí, le agregó y después se la bajó Tenía que estar Pero bueno, se le estaba un poquito ocupadita Siempre se le está presente Ay, me cambié todo el esquema Me matás Ve, Martín, tú un gato Enseñale el gato La peque Tengo que tocar de vuelta el final La peque va a salir Más rápido Tengo que tocar de vuelta el piano La peque va a ir a la música No, pará El piano anterior estaba bien Esperá No, 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 no Ahí está Esto lo dejo Más rápido Claro Y de ahí empieza a aumentar Desde ahí No te conviene más rápido ¿Cómo? Más rápido no te conviene ahí O sea, cierran 2.30 acá Bien, bien, bien Eso está bien Esto está bien Pero lo que sí le quiero agregar Como para cerrar esta mini Mini armado de banda Y después ya pasar a A todo lo que es el proceso de master Le quiero agregar un Lo que se llama Para las bases Va a quedar como si fuese un bajo, ¿no? Más bajito Un poquito Dale La segunda vuelta me salió mejor Bien, bien Copio y pivoca Esto va Eh Uh, acá tengo que tocarlo Vamos Os Os Le Os Eso Ahí está Van más bajos Por supuesto Pero ahí está Está tipo Creo que es Betty Está tipo Betty Betty tiene eso, la música de Betty Pero es más como tango La de Betty, no clásica La música que dice Bueno, con nada nos armamos una orquesta Perfecto Ya está, listo Esperen que ahora lo que Bueno, el video este ya lo cierro Así que nos vemos en el siguiente Adiós Gracias 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 Gracias